bueno gente hoy les trago un nuevo vídeo para el canal los que están en mi disco sabrán que tenemos un nuevo bot para disco tenemos un bot de rpg saben qué significa eso que va a crecer un bot que sube un nivel hacen aventuras pueden tener familias pueden tener clase puede tener dios pueden tener mil cosas la que bienvenida les cree unas instrucciones este es un mundo que nos permite crear el querido bot y del rpg para poder crear un personaje tener aventuras adorar un dios crear un clan alianzas tener familias hijos ganar y gastar plata y lo que todos quieren matarse entre sí en un pvp lo más importante es y las instrucciones en el canal cómo jugar y cuando ya se pone un poquito un poquito más mirar el canal cómo jugar dos tenemos dos canales después acá les hice un índice con todas las ayudas todos los canales porque son muchos canales los canales de básicos los canales de los dioses porque como todos los dioses tienen una descripción y como la descripción está en inglés yo con chris con cuando con el chris la traducimos pues están de mercado que su mercado global el bot es un bot global si tienen un personaje en mi disco el mismo personaje lo pueden usar en cualquier otro disco sea el de crisis sea cualquier otro tiene un casino para gastar todo lo que tienen como fábrica fue empezó a jugar fábrica y se mandó al casino a perder toda la plata que tenía tienen pvp tienen las familias tienen los clanes y las alianzas bueno en cómo jugar tienen todo acá esto lo van a ver en pc se ve de esta forma en celular se va a ver gris no se ve el color por desgracia pero bueno ustedes votaron que querían esta descripción primero que todo ponen el comando todos los comandos son con el signo porcentual y pongan el lenguaje set es es porque el bot está en inglés de fábrica así que primero tienen que poner el lenguaje en español después crean un personaje le ponen el nombre para ver su personaje ponen me o profile o p no lo puse el p pero p también sirve clas es para elegir clase reis race es para elegir raza follow es para seguir dios muy importante no pongan un follow que es como en twitch vieron follow y un follow bueno no pongan un follow porque se vuelven ateos adivinen quién se volvió ateo sin querer yo no tengo dios y es porcentual y o inventory para ver tu inventario es donde tener las armas los escudos los objetos etcétera para ver las aventuras donde ganan experiencia objetos y armas o escudos no tienen armadura es arma o escudo bueno ponen porcentual adventure el nivel de aventura que es el nivel que ustedes son nivel 1 nivel 2 nivel 3 etcétera después pueden ponerle color a su perfil cancel es para cancel la aventura después tienen cosas diarias las diarias son para pueden votar al disco les dan cosas le botan el bot como un buen blablabla y les dan cajitas que las cajitas son las crates para abrir las cajas tienen que poner porcentual credit y common un common que son las diferentes cajas como un es poco comunes en rara a este comando lo tienen que poner en inglés viene y después acá les hice una descripción de las clases tienen guerrero un mago ladrón guarda bosques ritualista rider paragon pero paragon es una clase de patrón tienen que pagar al bot para tenerla pero no importa no es tan importante yo elegí un mago elfo como verán ahora tenemos acá el mundo acá lo ven a borlox creando su personaje como perfil y me manda a mi perfil cuando quieras bot ahí está mi perfil yo soy el nivel 4 tengo una varita de 30 de ataque donde dice el tipo de arma no dice pero es una varita es un wand hay diferentes tipos de armas tengo un escudo de 23 de defensa en crey ya que un clan de gits rpg me quedé sin dios por boludo no estoy casado obviamente tengo siete victores en pvp y ya terminó una aventura nivel 4 y tengo 38 mil de oro este es mi nombre mi raza mi clase que es mago es las clases van ascendiendo van ascendiendo las clases algo que me olvidé mencionar es que siempre vean los emotes el bot se maneja con emotes el bot les da instrucciones quieren esto o esto y usted tiene que poner apruebo o no apruebo sigo adelante sigo para atrás siempre pongan los emotes los emotes son esenciales y para poner los comandos fíjense que acá tenemos en cómo jugar dos para el color tenemos estos cinco hitos los sacan los simbolitos los sacan todos los simbolitos los comandos los sacan los palitos estos también los corchetes los paréntesis sólo tienen que poner la palabra para cualquier duda van a cada una de las secciones y si no entienden algo van a ayuda en ayuda tienen todo lo que les voy a explicar todo lo que necesito bueno después vamos al mercado en el mercado tenemos el comando shop todo esto lo explicó chris en su vídeo cuando suba el vídeo a youtube cuando esté el vídeo le vamos le voy a pasar el link y va a estar en la descripción así van a ver el vídeo de chris que la descripción le describió las reglas del mercado y las reglas de familia y si la familia y mercado explicó él yo voy a explicar el pvp el pico del pvp también así que él explicó las mis las raid yo les voy a explicar la activa la activa es más complicada que la raid la activa es que ustedes tienen que atacar defenderse o curarse y es con otras otras personas ustedes le ponen pongo una pelea con damián y me pone ataco si yo me cubro con el escudo no me hace daño si es para mí va a atacar del otro se va a cubrir y nada no no avanza nada la es estrategia viste cuando se cubre el otro cuando se pone el escudo yo me curo así van intercalando lo van a aprender con la práctica después el casino también lo explicó chris en su vídeo tienen dados tienen una ruleta una sir la ruleta francesa yo les puse la imagen acá el mismo bote da la imagen si ponen ruleta tablet esa imagen familias pueden tener familia pueden casarse salir con su pareja tener un hijo y los hijos los mandan a trabajar para conseguir cajas y cosas yo les voy a explicar los clanes es un poquito largo clanes los que quieran crear un clan van a tener que aprender bastante de este bot así que les recomiendo primero subir el nivel aprender las bases tener un poquito de plata porque te pide 10k 10k te pide así que tienen que juntar bastante después de poco 10k pero al principio es mucho les hice un índice les hicimos un índice los comandos básicos los comandos de organización cuando ya tienen el clan y los extras básico y el guild te muestra tu clan guild es clan gente acá les pongo guilds es clan o gremio si alguna vez escuchan es gremio crean el comando con guild crate tiene que tener un nombre de 20 caracteres o menos creo que no se permitan espacios porque yo quise poner espacios y no me dejó así que bueno tuve que poner el guión bajo tienen que poner una imagen para su clan el mismo bot te da una descripción acá ven que tiene un url bueno copian y pegan esto y en la página del y del rpg te dice cómo recortar las y urls que son links de imágenes y 10.000 monedas después tienen gilmes para ver los miembros y la aventura para hacer aventuras que necesitan al menos tres miembros en el clan para poder hacerlas se promedian las cosas que tiene cada uno y el estatus es cuando terminan la aventura que es lo mismo que con el singular con las personas normales después tienen para los para subir a oficial porque tienen lo el líder y los oficiales exactamente como en las de honor bueno es similar los oficiales tienen ciertas características que no tienen los miembros hay miembros oficiales y líder los oficiales pueden invitar miembros expulsar miembros sacar dinero del banco porque los miembros no pueden sacar dinero del banco y los pueden distribuir en organización tienen todos los comandos pueden cambiar el icono con diferentes no es que tienen que ponerlo de una pueden ver los cooldowns pueden invertir pueden mejorar el banco pueden distribuir la plata del banco entre los diferentes miembros del clan pueden pagarle una cantidad a otro jugador con este comando todo está descripto todo está acá todo está acá así que si tienen alguna duda siempre vayan ahí que yo me esforcé mucho al menos en clanes lo hice yo me esforcé mucho en que se entienda pero no siempre se va a entender y siempre me tienen a mí y lo tienen a chris en su disco para saber un poco de ello después tienen esto que no sé muy bien todavía que es más es insignia creo que necesitan pvp o algo para conseguir insignias todavía no lo sé porque tengo un clan pero soy el único en el clan y el battle batallas de clanes es un bardo miren todo esto que hay que saber si crean un clan no hagan cagadas porque es mucho lo que hay que saber para manejar un clan es mucho así que primero aprendan a jugar después creen su clan primero me aprendan a jugar después una hace un clan un anseo creen esta es otra sección si ustedes quieren que era un clan tienen que avisarme a mí y a partir de ahora en el directo en twitch por 10.000 puntos van a poder tener su propio canal porque esto es guild channel ustedes ponen esto todas las cosas que hagan en su clan van a quedar en el disco en su propio canal por ejemplo este yo creo un canal acá para mi clan ven de gilz rpg le puse el tommy de imagen y si yo hago algo le cambio el nombre va a aparecer acá el clan de gilz rpg cambió el nombre cambió esto cambió el otro todo eso se hace canjeando es guild channel sólo lo puede hacer un administrador así que voy a tener que confiar mucho en la persona que le dé ese rango porque le voy a del rango administrar por un momento para que pueda usar ese comando en un canal va a comprar un canal de disco van a tener su propio chat particular yo lo voy a hacer de esa forma alianzas son alianzas entre clanes pueden comprar edificios para mejorar las aventuras para mejorar los clanes fíjense que comando cities de ciudades no sé mucho de esto lo vamos a ir a perder entre todos porque yo soy nuevo como ustedes pero hay muchísimas cosas alianzas es algo que no podemos saber hasta que lo pongamos en práctica así que va a quedar patente pendiente acá tienen un clan para poner todo lo que quieran de sus clanes de sus alianzas crear un clan charlan acá las aventuras van en mundo el mercado va en mercado acá ponen el shop sell para vender les vendo cosas a ustedes etcétera 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 el pvp va en pvp acá ya estuvieron haciendo peleas yo hice una pelea con qué batalla es fuesta busco una batalla reacciona con una automática creo que fue una automática a este canal de spam no va a estar todavía en un futuro van a tener el canal de spam todavía no todavía no tienen canal de spam el canal de spam va a quedar para después cuando ya sepan más del juego cuando veo que estén familiarizados va a tener el canal de spam bueno tenemos bienvenida cómo jugar esto lo más importante aprendan se el cómo jugar uno y cómo jugar dos con esto ya están tranquis si quieren cambiar el color acá les deje la página para ver los colores los dioses me colgué con los dioses estos son todos los dioses de asesin de top pot guilt asmodeus edén jesús chambur salutations cada uno tiene diferentes cosas hay una cosa que se llama suerte la suerte es algo que ayuda a la a las aventuras para conseguir más cosas o menos cosas cada dios te da más suerte o menos suerte hace que tu suerte varíe yo me quedé ativo así que mi suerte está en 1 acá tenemos 0 70 a 1 30 pueden conseguir hasta 1 30 más o 0 70 menos sería como un multiplicador ponerle que consigan 100 de oro bueno si les sale 0 70 consiguen 70 si les sale 1 30 consiguen 130 y así puedes escoger dios si ustedes ponen follow ponen el dios un follow no lo hagan se van a volver ateos y no pueden volver después tienen comando prey sacrificar un ítem un loot que se consiguen las aventuras etcétera bueno gente son un montón de cosas que vamos a ir aprendiendo de a poquito esto está es mucha información condensada para que puedan ver el vídeo varias veces no tienen que entender todo de una se empieza con cómo jugar uno y cuando ya están familiarizados un poquito ponen cómo jugar 2 de a poquito de a poquito se hace todo no se preocupen si no entienden van a ir aprendiendo viendo cómo juegan los demás y cómo juegan ustedes de a poquito así que bueno gente espero que les haya gustado los invito a seguirme en twitch los invito unirse al disco para poder participar con este bot acepten las reglas que tienen que siempre aceptarlas acá tienen que poner el emote después tienen autorroles también para los que jueguen las de honor jueguen genshin impact juegan among us etcétera así que bueno gente nos vemos en twitch o en youtube en un futuro vídeo así que nos vemos adiós